muy buenas a todos cómo andan bienvenidos a historias para un café hasta el momento hemos visto un país de europa como italia una de las cunas de la civilización moderna y lugar que vio crecer a uno de los más grandes imperios de la historia viajamos a américa para ver más acerca de costa rica y colombia en donde ambas destacan por sus tradiciones su alegría y sus paisajes impresionantes luego nos fuimos a oceanía para saber más sobre australia el país con una de las sociedades más equilibradas del planeta en temas económicos educativos y seguridad esta vez nos movemos al continente africano y si bien es cierto que es un territorio donde no abundan las riquezas y que muchos de los países aquí ubicados las carencias son moneda corriente vamos a dejar de lado esa cuestión para sorprendernos como turistas para poder apreciar los regalos que posee esta tierra en este caso vamos a ubicarnos en la costa occidental africana para hablar de un país importante del continente vamos a conocer más acerca de ghana como en cada vídeo te comento que si aún no te suscribiste y el contenido del canal te gusta podés darle al botón rojo y ser parte de la comunidad y a la vez podés activar la campana de notificación para no perderte ningún nuevo vídeo situada en el golfo de guinea en la costa occidental de áfrica nos encontramos con ghana este país limita al oeste con costa de marfil al este con togo y al norte con burkina faso ghana está formada por una llanura poco elevada que se extiende por gran parte de la superficie del país el resto del territorio se despliega sobre una extensa zona llamada cuenca del volta la capital y ciudad más poblada es acra el idioma oficial es el inglés pero también se hablan otras lenguas locales como el tui ewe ga dagbani o el jausa el territorio fue objeto de constantes expediciones europeas principalmente de portugueses británicos y neerlandeses en mayor medida para el comercio de la gran cantidad de oro que hay por toda la zona es por esta razón que al territorio se lo denominó la costa de oro logró la independencia del reino unido en marzo de 1957 convirtiéndose en el primer país de áfrica subsahariana en independizarse ghana tiene relativamente pocos obstáculos normativos en relación con el comercio y la inversión en comparación con otros países de la región la agricultura representa casi una cuarta parte del pbi y emplea más de la mitad de la fuerza de trabajo sobre todo entre pequeños propietarios el sector servicios representa aproximadamente la mitad del pbi mientras que las exportaciones de oro y cacao así como las remesas individuales son importantes fuentes de divisas actualmente el país es una de las democracias más potentes del continente destacando el importante papel que ejerce en la organización más importante de la zona la unión africana además de esta es miembro de otras organizaciones en las cuales el país tiene un papel más secundario como por ejemplo en las naciones unidas la man comunidad de naciones y la organización mundial del comercio entre otras posee una superficie de más de 238 mil kilómetros cuadrados y una población superior a los 32 millones de habitantes lo que convierte a este territorio en el número 82 más grande y en el 46 más poblado económicamente gana mantiene un cierto equilibrio gracias a sus vastos minerales como el oro esto ha permitido que en los últimos años crezca en buenos niveles como bien fue mencionado el país independizó en 1957 y en 1960 promulgó la primera constitución es una república con un sistema presidencialista lo interesante y que no es tan común en áfrica es que posee no sólo una democracia sino además una política multipartidista donde existen varios partidos políticos con diferentes objetivos algo no tan usual en otros países de áfrica manejados por dictaduras gana es un país bastante bien parado en campos como la salud la educación y la seguridad cuestiones que han ido mejorando con el correr de los años es conocido como el país de los contrastes un territorio salpicado por castillos y fuertes vestigios de la ocupación europea es un lugar muy visitado por los aficionados al surf aunque también para quienes buscan sumergirse en culturas diferentes como la tribu acán muy conocida a nivel mundial claro que a pesar de ser un destino muy interesante donde se pueden disfrutar de multitud de actividades gana no es tan visitada como otros destinos la consecuencia de esto es que si vas de visita vas a encontrar muchos menos turistas que en otras zonas de áfrica por lo tanto muchos emplazamientos históricos paisajes y las playas blancas los vas a ver solo o con muy poca compañía una parte de la historia de gana está muy influenciada por el período que pasó como colonia portuguesa como recuerdo de esa época la costa de bellín y queta muestra varios ejemplos de fuertes portugueses los mismos recuerdan la época en la que todavía existían mercados de esclavos pero gana también alberga monumentos de carácter religioso como la mezquita de bolet y por supuesto playas de ensueño donde relajarse y descansar buen ejemplo de ellas son disco b y bozúa son ellas las que atraen al país a los aficionados del surf disco b es además de un buen lugar para surfear una aldea que alberga una gran fortaleza for metal cross pero sobre todo acá se puede admirar la pintoresca arquitectura local sin duda un paisaje diferente las casitas encaladas en blanco con formas poco comunes a lo que se está acostumbrado en larabanga cambiando absolutamente de tercio se puede contemplar la mezquita más antigua del país data del siglo 15 y su interior contiene una copia del corán de la misma antigüedad sin duda se trata de un emplazamiento religioso enmarcado en un paisaje incomparable la arena roja el cielo azul y la fachada blanca del edificio componen una estampa impresionante gana posee bulliciosas ciudades en las que salir por la noche y divertirse pero también reservas naturales y parques nacionales entre estos últimos uno de los más relevantes es el de molé se trata de un lugar conocido porque ofrece la posibilidad de ver elefantes africanos en su propio hábitat de hecho existen hasta 100 especies en este entorno natural gbele y cacum son otras dos reservas naturales de ghana cacum se encuentra en la selva y en él se encuentran antílopes monos y como no elefantes todos viviendo en perfecta armonía acra es una ciudad diferente dependiendo del barrio en que te adentres osu o usertown son dos buenos ejemplos de distritos que parecen muy tranquilos por el día pero que se llenan de vida al anochecer gracias a sus restaurantes y club nocturnos en osu de hecho se alza la residencia presidencial que se encuentra en uno de los múltiples castillos del país otra locación para visitar dentro de este sitio es su principal mercado el de macola además de ser lugares de intercambio comercial es decir de compras los mercados son lugares de reunión para los vecinos en concreto en el mercado de macola se encuentra todo tipo de productos desde fruta hasta zapatos en el mercado de categia que han sido declaradas patrimonio mundial por la unesco sin duda una visita que vale la pena este mercado destaca por la calidad y variedad de su artesanía la región del volta se trata de una de las zonas más visitadas de ghana cuenta con el lago artificial más grande del mundo de hecho ocupa un 3 y medio por ciento del territorio nacional se trata pues de una masa de agua creada por el hombre que merece la pena contemplar si en algún momento viajas a ghana deja un hueco libre para dar un paseo en piragua por sus tranquilas aguas y llegar hasta la presa de acozombo que terminó de construirse en 1965 muy cerca se encuentra ametsofe la ciudad del país construida a mayor altura por eso mismo posee una de las más bellas vistas sobre el lago y los paisajes circundantes si querés atravesar el lago en ferry preparate porque el viaje dura dos días ghana quizás no esté entre los países de tu lista a visitar pero sin dudas merece la pena ir a sitios nuevos con una cultura y tradiciones diferentes áfrica es un lugar distinto y que guarda muchas cosas increíbles espero que el vídeo te haya permitido saber más acerca de este país de ser así me podés dejar un pulgar arriba y suscribirte que me ayuda mucho esto así historias para un café y nos veremos pronto hasta luego